Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena. Capítulo 1 del primer libro de la Torah, Bereshit, versículos 3 y 4, Dios crea la luz, y en el momento en el que Dios crea la luz y la ve, y vio Dios que la luz era buena, dice que es buena. ¿Por qué Dios dice que la luz es buena? Es una pregunta interesante que me hace llegar un fiel seguidor del canal y amigo personal llamado Pedro Blasco, me pregunta, ¿por qué cuando Dios crea la luz, dice que la luz es buena? ¿Por qué él necesita primero crear la luz, luego ver la luz, para llegar a la conclusión de que es buena? Si Dios, y es una pregunta teológica, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿por qué él no sabía ya de antemano que la luz iba a ser buena? Esta pregunta, que es una pregunta excelente, está relacionada con otra pregunta que también me hace Pedro, desde aquí Pedro, muchas gracias, te mando un saludo, gracias por tus preguntas porque me ayudan a seguir creando contenido y además me ayudan a seguir haciendo vídeos en esta serie de introducción al libro de Bereshit. Y la segunda pregunta que me hace Pedro en otro comentario de otro vídeo es, ¿por qué unos versículos más adelante, si vamos a Génesis capítulo 1 versículo 26, leemos, Y dijo Dios, Hagamos un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Por qué hagamos? En hebreo, Na'aseh Adam, es un plural. ¿Por qué si Dios es uno? Aquí hay un verbo en plural. ¿Por qué si Dios es uno y hay un único creador? Y además, a lo largo de todo el Tanaj, nos explica una y otra vez que tenemos prohibido adorar a otros dioses. Y además, el Dios creador del universo es un Dios celoso, que no permite que tengamos figuritas ni imágenes de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Cómo es posible entonces que cuando Dios crea al hombre, dice, Hagamos. ¿Por qué en plural? ¿Con quién está hablando Dios? Bueno, estas dos preguntas, ¿Por qué Dios dice que la luz es buena? ¿Y por qué Dios crea al hombre en plural? Son dos preguntas de Pedro que me hacen momentos diferentes, pero que están íntimamente relacionadas. Vamos a intentar explicar por qué la luz es buena, desde el punto de vista de Dios. Vamos a intentar explicar por qué aquí hay un plural, para poder entender la relación que hay entre ambos conceptos, y sobre todo, para seguir entendiendo lo que ya vimos en capítulos anteriores de esta serie. Si ustedes van aquí, a esta tarjetita que les dejo aquí arriba, al capítulo en el que hablo de el vínculo entre el primer versículo y el segundo de Bereshit, es decir, entre el mundo ideal y el mundo real. Para resumir, en el versículo 1 dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el mundo ideal. Pero en el versículo 2 vemos una contradicción, porque la tierra estaba desolada y vacía, y el Espíritu de Dios flotaba sobre la superficie de las aguas, intentando arreglar el mundo. Vemos que hay un mundo ideal en el versículo 1, un mundo real en el versículo 2, que no es un mundo perfecto, sino que es un mundo en caos, es un mundo en desorden, es un mundo roto, es un mundo que tiene que ser reparado. Y es ahí donde aparece el tercer versículo, que es el versículo de la luz. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Comienza la restauración del mundo. Vamos a ver que a lo largo de todo el primer capítulo de Bereshit, esta tendencia que vimos en el versículo 1 y en el versículo 2, entre lo que quiere crear Dios, el mundo ideal, y lo que crea Dios en la práctica, el mundo real, vamos a ver que hay una diferencia, hay una brecha. Podemos llamar a esto el fracaso premeditado de la creación. ¿Y por qué digo premeditado? Porque a nivel teológico cuesta entender que Dios quiera crear algo y le salga mal. Y por tanto, si Dios crea algo y le sale mal, la suposición natural, intuitiva, a la que podemos llegar, es que quiso que le salga mal. Porque si no, le hubiese salido bien, porque es Dios y Dios puede hacer todo como quiere, cuando quiere. Si Dios crea algo y le sale mal, la conclusión es que quiso que le salga mal. Hay un mensaje detrás de este fenómeno, y es que en el primer capítulo de Bereshit se nos dan las pautas que van a existir en el mundo creado. Y este mundo es un mundo imperfecto. Y por eso Dios quiere que entendamos que hay una brecha entre el mundo ideal y el mundo real. Y por eso, a lo largo de todo el primer capítulo de Bereshit, vamos a ver que Dios quiere crear un mundo ideal, pero en la práctica le sale un mundo diferente. No le sale como él había planeado. Podríamos decir que o le sale mal, o le sale regular. Y tengo pruebas. Y ahora vamos a leer en los versículos del Tanaj, del primer capítulo de Bereshit, cómo puedo yo llegar a la conclusión de que la creación del mundo es una sucesión de fracasos premeditados. Antes de seguir, les quiero pedir por favor que le den like a este vídeo. Y si no están suscritos, por favor, suscríbanse. YouTube me da unas estadísticas en las cuales me figura que el 50% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas al canal. Así que, por favor, si ustedes son parte de esa estadística, les agradecería mucho que se suscriban al canal y que le den like. Son cosas que ayudan mucho a que YouTube entienda que este contenido es interesante, se lo recomiende a más personas, y así, gracias a ustedes, este canal puede seguir creciendo. Ok, vamos a ver los versículos y vamos a empezar por el versículo de la luz para intentar entender por qué Dios dice que la luz es buena y compararlo con los otros elementos que crea Dios a lo largo del primer capítulo de Bereshit. Y dijo Dios, versículo 3, haya luz y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Quiero que nos detengamos un segundo en el versículo 3 porque haya luz y hubo luz. Todavía no lo sabemos porque estamos recién en el versículo 3, pero esta es la única vez en que Dios repite lo que crea. Dios pide que haya algo en la creación y cuando lo crea, confirma que eso que pidió efectivamente tuvo lugar en el proceso de la creación. Dios dice, haya luz, y hubo luz. Especifica que la luz que pidió se creó. Interesante que démonos con este concepto porque luego va a entenderse de forma mucho más clara. Vamos a ver qué dice después. Y vio Dios que la luz era buena. Esta es la única vez que Dios crea algo en la creación y lo nombra con su propio nombre de manera específica para decir que es bueno. No solamente Dios confirma la creación de la luz repitiendo que hubo luz, sino que dice que la luz especifica. Y vio Dios que la luz era buena. Podemos entender que esto es lo único que sale bien de la creación. Dijimos antes que la creación es una sucesión de fracasos premeditados. Dios intenta crear algo y le sale algo diferente. Con una única excepción. La luz. La luz sale bien. Y la luz tiene que salir bien porque la luz es la fuerza primigenia que va a servir para la restauración del mundo. Como dijimos en un capítulo anterior, el versículo 3 de Y dijo Dios haya luz viene a intentar resolver la brecha entre el versículo 1 y el versículo 2. Es decir, viene a intentar reparar el mundo. Y como la luz es la fuerza reparadora del mundo, vio Dios que la luz era buena. Según Rashi, que es el comentarista judío medieval que estamos utilizando para entender algunos conceptos desde un punto de vista judío, esta luz primigenia, Rashi se basa en un midrash, es la luz que utilizan los tzatikim frente a la oscuridad de los rashaim. Y por eso Dios separa la luz de la oscuridad. Es decir, es la luz de los justos, tzatikim, frente a la oscuridad de los rashaim, de los malvados. Y es por eso que esta es la luz reparadora que utilizan los justos, o en otras palabras, que utiliza la gente buena que repara el mundo. Esta es la única vez que en la creación sucede exactamente lo que Dios pida que suceda. Y dijo Dios, haya luz, y efectivamente Dios confirma que hubo luz, porque dice, y hubo luz. Y además, Dios quiere especificarnos que la luz era buena, y nos lo dice. Y vio Dios que la luz era buena. Esto es radicalmente diferente a todos los demás fenómenos que se van creando a lo largo de los siguientes versículos. Y vamos a ver ejemplos para que entendamos la diferencia entre cuando en la creación algo sale bien, como en este caso, y cuando algo sale mal, como en el resto de los casos. Vamos al versículo 6, del capítulo 1 de Bereshit. Y dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas que separe unas de otras. Y así fue. Veamos la diferencia. Y así fue. Dios confirma que sucedió lo que pidió, pero a diferencia de la luz que dice, y hubo luz, no dice, y hubo una expansión. No lo confirma utilizando el mismo término mediante el cual pidió su creación, como sucede con la luz. ¿Ven la diferencia? Aquí dice Dios, haya una expansión. Y cuando quiere confirmar que pasó, dice, y así fue. En hebreo, vayeí gen. Vayeí gen, y así fue, es muy distinto a decir, y hubo una expansión. Ahora, imaginémonos la diferencia entre decir, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz, es una confirmación fuerte, es una confirmación con mucho peso, es una confirmación poderosa. Si Dios dijo, haya luz, y hubo luz, no tengo ninguna duda de que hubo luz. Pero si pusiera, y dijo Dios, haya luz, y así fue, no está del todo claro. Y aquí, hay una diferencia entre la creación de la luz, que se confirma utilizando el mismo término, y la creación de la expansión. ¿Por qué no dice Dios, y hubo una expansión? Porque claramente está queriéndonos indicar que algo salió diferente. No quiero decir que salió mal, porque es muy fuerte decir que Dios intenta crear algo y le sale mal, pero no le sale conforme al plan original. No le sale conforme al plan ideal, porque si no diría, como en el caso de la luz, y hubo una expansión, y no lo dice. Dice, y así fue, vaya allí, Gen. Vamos al versículo 9, para seguir viendo pruebas. Y dijo Dios, reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un lugar y aparezca lo seco. Y así fue. Y luego, cúbrase la tierra de vegetación, de plantas que den simiente según su especie, y de árboles que den frutos que contengan la simiente de cada especie. Y así fue. Vemos que la tendencia de así fue se repite. Es decir, Dios nos está indicando, o el texto nos está indicando, que la conclusión de la obra creadora aquí, en estos casos, es diferente a la de la luz. ¿Por qué? Porque solamente dice, y así fue. Y veamos luego, cuando quiere hacer un juicio de valor de lo que acaba de crear. Con la luz, vimos que dice, y vio Dios, que la luz era buena. Vamos a ver que dice, cuando Dios separa las aguas para crearlo seco. Y vio Dios que eso era bueno. ¿Entendemos la diferencia? Eso era bueno. No vuelve a decir, y vio Dios que la creación de la tierra era buena. Y vio Dios que la separación de las aguas era buena. No dice eso. Dice, y vio Dios que eso era bueno. Es decir, no nombra lo que acaba de hacer para darle el juicio de valor, como hace con la luz, de bueno. Solamente con la luz vuelve a repetir y especificar que la luz era buena. No dice, cuando Dios crea la luz y vio Dios que eso era bueno, como hace con el resto. Dice, y vio Dios que la luz era buena. Aquí vemos dos diferencias entre la creación de la luz y la creación del resto de las cosas. Cuando Dios crea la luz, confirma que se creó la luz. Cuando Dios crea el resto de las cosas, solamente dice y así fue. Y cuando Dios quiere dar su juicio de valor al respecto de lo que acaba de crear, solamente con la luz dice que la luz era buena, con el resto dice, y vio Dios que eso era bueno. Y vamos a ver más ejemplos de esto que estoy diciendo. Quiero darles más pruebas para que entiendan que la tendencia es clara. Vamos al versículo 24 del primer capítulo de Bereshit. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, insectos, reptiles y demás animales de la tierra según su especie. Aquí el término seres vivientes en hebreo dice nefesh hayá. Nefesh hayá está en singular, ser viviente. Por tanto, vamos a leerlo bien. Versículo 24. Y dijo Dios, produzca la tierra un ser viviente según su especie, ganado, insectos y demás animales de la tierra según su especie. Hagamos una cosa. Vamos a contar cuántas cosas pide Dios que la tierra produzca. Y dijo Dios, produzca la tierra un ser viviente, ganado, insectos y demás animales de la tierra según su especie. ¿Cuántos son? Cuatro. Ser viviente, ganado, insectos y demás animales de la tierra según su especie. La orden de Dios es clara. Dios le está pidiendo a la tierra que produzca cuatro tipos de animales diferentes. un ser viviente, ganado, insectos y demás animales de la tierra según su especie. Vamos a ver qué pasa en el versículo 25. Un versículo después. E hizo Dios a los animales de la tierra, al ganado y a todo reptil del suelo según su especie. Son tres. aquí está claro. Algo salió mal. Hubo algo que la tierra no logró producir. Podemos ver aquí de forma clara que hay un fracaso. Independientemente, todavía no sabemos qué es lo que no se creó. Hubo algo de lo que Dios le pidió a la tierra que produzca que no se creó. Porque se crearon solamente tres cosas. Todavía no importa qué es, ya sin ni siquiera saber qué es, podemos llegar a la conclusión de que aquí algo salió mal. Y por tanto, y así fue, y vio Dios que eso era bueno. ¿Qué significa? A pesar de todo. Así fue, a pesar de todo. Y a pesar de que salió mal, vio Dios que eso era bueno. Ahora, vamos a ver qué es lo que la tierra no logra producir. De los cuatro animales o de los cuatro seres vivos que Dios le pide a la tierra que produzca en el versículo 24, hay uno que no salió. Nefesh Jaya. Un ser viviente. ¿Qué es Nefesh Jaya? ¿Qué es un ser viviente? Para ello, vamos a volver a hacer algo excepcional y vamos a ir al capítulo 2 de Bereshit donde dice en el versículo 7 y tornóse el hombre un ser viviente. En hebreo, Vallehi Adam le Nefesh Jaya. Nefesh Jaya es el hombre. Vemos que aquí, en el capítulo 2, el hombre es llamado Nefesh Jaya. Y aquí, en el versículo 24 del capítulo 1, Dios le pide a la tierra que produzca un Nefesh Jaya, un ser viviente. Y vemos que en el versículo 25 se hizo todo menos el ser viviente. No hay Nefesh Jaya. Y es por eso que ahora llegamos al versículo 26. Y en el versículo 26, y dijo Dios, hagamos un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Veamos qué es lo que pasa en el versículo 24. En el versículo 24, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, insectos y demás animales de la tierra según su especie. ¿Quién tiene que producir al hombre según lo que está escrito en el versículo 24? La tierra. Produzca la tierra seres vivientes según su especie, etc. Y la tierra no lo logra. La tierra sola no tiene éxito. Dios le ordena a la tierra que produzca al hombre junto con el resto de animales. La tierra logra crear al resto de animales, pero no logra crear al hombre. La tierra ella sola no puede crear al hombre. Y es por eso que Dios, cuando se da cuenta del fracaso, dice que eso era bueno a pesar de todo, pero tiene que reparar la brecha que hay entre el versículo 24 y el versículo 25. En el versículo 24 tenemos la creación ideal. Dios, en su mundo ideal, le pide a la tierra que cree cuatro cosas, pero en el mundo real, la tierra solamente logra crear tres. Es por eso que vamos al versículo 26 que intenta resolver la brecha entre el versículo 24 y el 25 y dijo Dios, hagamos un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Oh, ahora podemos entender mejor ese hagamos. Dios le pide a la tierra que crea al hombre. La tierra no tiene éxito. ¿Qué es lo que hace Dios? Se involucra. Dios se involucra. Y por tanto ese hagamos ¿a quién le está hablando Dios? A la tierra. La tierra sola no puede crear al hombre y por tanto Dios necesita cooperar con la tierra. Hay una colaboración entre la tierra, es decir, entre la creación de Dios y Dios para crear al hombre. Ahora podemos entender mejor ese plural. Hagamos un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. y ese plural significa que hay una cooperación entre Dios y la tierra para crear al hombre. Y es ahí donde podemos entender por qué Dios dice hagamos. Dios dice hagamos porque tiene que resolver la brecha que se creó entre el versículo 24 y el versículo 25 cuando Dios le pidió a la tierra que produzca al hombre y a la tierra no le salió bien. Y es ahí cuando Dios tiene que venir y reparar lo que sucedió a lo largo de su creación. Podemos ver como hay una sucesión constante de fracasos a lo largo de la creación con una única excepción que es la creación de la luz. Solamente cuando Dios crea la luz dice que la luz es buena especifica que creó la luz y con el resto de conceptos y elementos que se van creando a lo largo de la creación vemos que Dios no confirma lo creado dice y así fue y además cuando le da el juicio de valor dice y yo que eso era bueno es algo muy abstracto eso no lo nombra de manera específica aquí podemos entender que Dios nos está dando la pauta de cómo es este mundo este mundo es un mundo imperfecto este mundo es un mundo imperfecto y por eso la culminación de la creación en colaboración entre Dios y la tierra es el hombre porque va a ser el hombre ahora que es la culminación de toda la labor creadora quien va a estar a cargo de reparar el mundo el mundo en el que vivimos es un mundo en caos es un mundo que está desordenado es un mundo que merece ser reparado y cómo vamos a reparar este mundo con lo único que salió bien es decir con la luz como dice Rashi la luz es la luz primigenia de los tzadikim es decir de los justos que son creados en el mundo en el versículo 26 para reparar el mundo y es ahí donde podemos ver esa relación íntima que hay entre esas dos preguntas que me hizo Pedro uno ¿por qué Dios dice que la luz es buena? y dos ¿por qué Dios utiliza un plural cuando dice hagamos un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza?